La mayoría de las mascarillas que actualmente se están vendiendo y no le damos una adecuada disposición final. Todas van a parar a nuestras playas, a nuestros ríos y por ende van a afectar a especies de flora y fauna que existen aquí en estos ecosistemas. Algo muy alarmante que está ocurriendo actualmente en la pandemia es que nosotros tratamos en este momento de recuperar nuestro estilo de vida que llevábamos mucho antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta de que nuestro planeta se estaba recuperando un poco de que las emisiones de dióxido de carbono habían disminuido de que en ciertas zonas del planeta existían aguas un poco más cristalinas las especies estaban como que recuperando su rumbo se podían ver especies que antes no se podían ver desde la playa por ejemplo hablamos de delfines, hablamos de muchas especies marinas y también costeras pero actualmente como queremos recuperar nuestro estilo de vida, nuestra rutina, salir, despejarnos porque también sabemos y somos conscientes de que como seres humanos estar encerrados en un lugar nos afecta emocional y físicamente con estos feriados por ejemplo se ha notado claramente que nosotros no hemos hecho un análisis de nuestra conducta haciendo referencia a la parte ambiental, que estamos haciendo los seres humanos para poder conservar nuestro planeta no hemos hecho ese análisis y como turistas y como personas que estamos nosotros disfrutando de estos balnearios de estos ecosistemas con estos últimos feriados que han habido hemos retrocedido millones de pasos de lo que habíamos recuperado con lo de la pandemia es que la gente siempre dice bueno y que hacen las autoridades, que hacen en este caso en la marina pero no nos preguntamos que hago yo, que hago yo eso es lo que yo creo que es donde quieren llegar ustedes en la conciencia marítima si, eso es lo que nosotros queremos llegar, que nos olvidemos de que debería existir una autoridad de que debería existir una institución que nos diga esto está bien y esto está mal nosotros como ciudadanos, como seres humanos y sobre todo como habitantes de un planeta debemos saber cuáles son los efectos que están causando nuestras acciones es algo negativo, es algo positivo los seres humanos todos estamos causando impactos negativos a la naturaleza pero podemos transformar o disminuir esos impactos negativos y hacerlos en algo un poco más llevadero, más positivo que podamos nosotros notar y saber que cada acción que realizo está causando un efecto secundario o negativo en la naturaleza, en los recursos, en el ecosistema entonces no esperemos como ciudadanos que nos digan el municipio, las autoridades, la gobernación y que nos digan, está prohibido arrojar plásticos por ejemplo ahorita el Ecuador ya aprobó la ley que prohíbe el plástico de un solo uso los plásticos de un solo uso es lo que mayormente se encuentra en las playas cuando eso hacen las limpiezas de playas, cuando eso hacen las campañas usted ve sorbetes, vasos plásticos, cucharas, recipientes plásticos que se utilizan una sola vez su nombre está ahí, plásticos de un solo uso y son los que se encuentran con mayor frecuencia en estos ecosistemas y son los que más impacto y daño está causando a las especies como las tortugas marinas como las aves, como muchas especies de peces, de cetáceos y mamíferos y esos plásticos realmente lo vemos como algo prioritario por ejemplo, no más que prioritario es como comodidad es más fácil llevar un recipiente, una tarrina, llevar comida a la playa de plástico que llevar una tarrina que podríamos regresarla con nosotros y de plástico y dejar la botada ya claro, ese es el problema si fuera solo de utilizarla y poderla ubicar en un contenedor o en la basura donde corresponde fuera algo que bueno, es un impacto porque estamos consumiendo plástico pero al final no tiene una disposición final inadecuada lo que hacemos es un hueco a la playa y la enterramos viene el agua y la sacan eso mismo, viene el agua, viene factores como la lluvia, el viento y desenterra todo lo que enterramos porque creemos que al enterrarla desaparece no, no desaparece estos plásticos duran millones de años una botella de plástico dura 450 millones de años en desintegrarse imagínense cuánto tiempo pasan estos objetos para que se desintegren y el problema no es que en 450 millones de años se desaparecen no, el problema es que con el paso del tiempo se va desintegrando haciéndose partículas más pequeñas, microplásticos, macroplásticos y estos microplásticos y macroplásticos es lo que actualmente encontramos en las especies que estamos consumiendo en los peces grandes en todo lo que consumimos que viene del mar encontramos presencia de metales y de plástico en su organismo ¿culpa de quién? de los seres humanos exactamente eso es nosotros somos los causantes de la contaminación y también somos los causantes de nosotros mismos realizarnos un daño en nuestra salud ahora, en este sentido, ustedes ¿qué es lo que sugieren y qué es lo que han hecho? creo que han realizado campaña incluso para tratar de retirar parte de esos desechos sí, nosotros hemos estado trabajando con algunas instituciones bueno, actualmente en este año no hemos podido realizar las acciones en campo como las que nosotros años atrás hemos hecho limpiezas de playa limpiezas de fondos marinos no hemos podido realizarlo pero este año no es la excepción o sea, hemos tratado nosotros de participar y de vincularnos con instituciones públicas y privadas como el Ministerio del Ambiente el municipio que están realizando constantemente estas limpiezas de playa y de fondos marinos lógicamente con todas las medidas de bioseguridad pero con estos feriados les repito, hemos notado que no ha habido un cambio de conciencia o un cambio de pensamiento crítico sigue el desorden sigue el desorden en todo aspecto exactamente entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? dejándonos de un lado la camisa de la institución dejando de un lado el que no me importa porque pago impuestos no me importa que limpia el municipio que limpien las autoridades no tenemos que primero olvidarnos de eso y saber que si nosotros seguimos a este ritmo a este paso nuestras futuras generaciones no van a poder gozar ni disfrutar de ninguno de las bondades que nos está dando la naturaleza de manera gratuita y la seguimos destruyendo por decir, yo no veo que tiene sentido un sorbeto no, no tiene sentido un paso plástico yo no creo que tiene sentido no tiene sentido uno se puede tomar una bebida desde la botella claro está que a veces uno limpia por seguridad por salud pero un sorbete es simplemente para para poder ingerir un líquido que se puede tranquilamente manipular con la mano sin es una de las cosas que vi en provincia desde hace mucho tiempo sí por el uso de vaso plástico y sorbete imagínense que ya hay países como por ejemplo Suiza ya tiene muchos años que ellos no utilizan fundas plásticas ni plásticos de un solo uso en Galápagos también ya años atrás ya se había aprobado esta ley de evitar los plásticos de un solo uso y este año la asamblea ha aprobado la ley de plástico de un solo uso todavía está en pañales hasta que los municipios puedan aplicarla hasta que las empresas grandes también puedan aplicarla o sea hay una presión ahorita en cuanto a la parte ambiental sabemos cuál es la situación del planeta la ONU ya lo dijo hasta el 2030 tenemos chance de disminuir las emisiones de dióxido de carbono ese es el tiempo límite que tenemos si no se disminuyan las emisiones de dióxido de carbono no va a haber que hacer no se va a poder hacer nada ahora la gente se pregunta ¿y cuál es el plástico de un solo uso? los plásticos de un solo uso son los sorbetes los vasos plásticos las cucharas todo lo que hay los platos también sí, los platos los recipientes que uno utiliza las famosas tarrinas las tarrinas todos los recipientes que uno utiliza para almacenar comida para llevarlo a un lugar y simplemente ingerir la comida y botar la tarrina eso es un plástico de un solo uso o sea, imagínense hasta inclusive las servilletas pero al final las servilletas no causan impacto como los plásticos pero hay muchos objetos que se denominan plásticos de un solo uso ¿por decir el plástico de las bebidas? por ejemplo en el caso de las botellas el plástico de las botellas bueno, las botellas no es considerado como un solo uso porque ese plástico se puede reciclar de hecho lo recicla se recicla exactamente entonces igual el proceso de degradación de estas botellas es mucho mayor al proceso de degradación de plásticos de un solo uso pero el problema del plástico de un solo uso es la cantidad que se encuentra en nuestros ecosistemas es la cantidad y la magnitud de lo que está causando en las playas en los mares y exactamente sobre todo el daño que estamos causando a especies como por ejemplo las tortugas marinas que arriban aquí a Esmeraldas en época de anidación la población no tiene no tiene mucho conocimiento de qué función cumplen las tortugas marinas creen que es un animal con un caparazón que viene simplemente a nuestras costas y a poner huevos nada más lo vemos como una distracción como algo bonito porque es bonito ver animales así que no se pueden ver todos los días pero las tortugas marinas ¿qué es lo que hacen en los ecosistemas marinos? ellos están regulando las poblaciones de medusas y las medusas nosotros lo vemos como algo peligroso al momento que entramos a la playa porque te pica una medusa y nos puede causar algún tipo de reacción en nuestro cuerpo es algo peligroso lo vemos como una especie peligrosa entonces si acabamos con las tortugas marinas las medusas van a abundar de manera de manera o sea en poblaciones enormes porque tienen una capacidad de reproducción alta y no podemos cada especie tiene una función exacto cada especie en el ecosistema tiene una función específica y hay unas que cumplen funciones más vitales que otras sin embargo estamos causando algún daño a las especies como a las tortugas marinas con los zoebetes con los plásticos de un solo uso las tortugas confunden las fundas plásticas las biodegradables y las otras fundas que no son biodegradables cuando están flotando en el agua tienen forma de medusa ¿no? entonces al momento que una tortuga ve eso la ingiere ¿y qué pasa? la tortuga sigue navegando y en su organismo ella siente llenura y va a llegar un punto en que va a sentir llenura pero se va a morir de desnutrición porque no tiene nutrientes que el cuerpo le necesita solo está lleno de plástico exactamente yo observaba un video de donde una tortuga tenía atravesado un sorbete un sorbete si es algo de verdad ¿cuánto daño? el daño que le hacemos físicamente a los animales y sobre todo a las especies en cuanto a la dinámica de la población a la cadena alimenticia porque nosotros estamos extinguiendo millones miles de especies anualmente y estamos causando una alteración significativa a la cadena trófica y debemos de contribuir todos ¿no? en este caso o en este caso las especies marinas pero a mí se venía la idea o sea cada animal cumple una función mire hasta uno que no lo vemos veces bien el gallinazo que le decimos normalmente cumple la función son carroñeros es como los tiburones los gallinazos cumplen la función que cumplen los tiburones aquí en el en el océano los gallinazos lo cumplen acá en el continente ellos están limpiando prácticamente se están comiendo todo lo que está podrido para evitar también transmisiones proliferación de enfermedades por vectores por ejemplo si hay un animal muerto el gallinazo se lo está comiendo y llega a un punto de que ya no va a estar la carne de este animal pudriéndose porque el gallinazo ya se lo comió exactamente en el mar es lo mismo los tiburones están haciendo lo mismo los tiburones están primero están regulando las poblaciones de ciertas especies que tienen una capacidad de reproducción alta y segundo también hay especies que ya están enfermas especies que ya hay especies muertas entonces los tiburones están limpiando los océanos eso que vemos el temor de ver un gallinazo el temor de ver un tiburón el temor de ver ciertas especies ellos están cumpliendo su función natural en un ecosistema finalmente el mensaje que le dejamos a la población como mensaje a la población más que un mensaje es una llamada es una llamada a un cambio nosotros estamos bendecidos aquí en Esmeraldas en nuestra tierra de tener muchos balnearios turísticos que son considerados como paraísos tropicales para mucha gente de afuera no lo vemos así nosotros porque estamos acostumbrados y tenemos la playa aquí al pie al pie del cañón como dicen a nivel de como hablamos nosotros aquí en el Ecuador y no vemos las maravillas que tenemos no la valoramos si exacto no la valoramos no lo vemos como algo algo significativo no a nivel de todos pero si existe una un contingente humano actualmente en cuanto a la población de que no quiere cuidar absolutamente nada de su provincia hablamos de los recursos naturales hablamos de la infraestructura y creo que es un proceso que deberíamos todos en algún momento ponerlo en práctica por ejemplo enseñemos a nuestros niños a nuestros jóvenes a los adultos también enseñemos que cada acción que yo genero está causando un impacto a la población negativo o positivo que yo